Los padres la menor trusica, de 8 años, quedaron impactados al saber que su hija tenía el cerebro infectado de un parásito que causa una terrible enfermedad conocida como teniasis. Lee también, brote de dracunculiasis enciende alerta. Los médicos descubrieron que la niña tenía en su cerebro aproximadamente 100 huevos de tenia, un gusano o lombriz solitaria que usualmente vive en el intestino, pero que en el caso de trusica, este viajó del estómago hasta el cerebro. Tomografía del cerebro. Foto ilustrativa de Wikimedia Commons lee también, Congo confirma que derrotó brote de ébola. Su cerebro estaba muy inflamado. La afectada tuvo que ser internada en un hospital luego de presentarse dos de los notables síntomas de este parásito por seis meses, fuertes dolores de cabeza y ataques de epilepsia. De acuerdo con India Today, la tomografía que le realizaron permitió ver que tenía más de 100 huevos de tenia y los doctores le diagnosticaron neurocisticercosis. La menor ya no tenía capacidad de caminar, estaba débil y solo con un medicamento especial pudo ganar los 20 kilos de peso que había perdido. Foto ilustrativa, Pixabay según la OMS, la neurocisticercosis es la causa de epilepsia que se puede prevenir con mayor frecuencia en todo el mundo y se estima que el 30% de los ataques de epilepsia son causado por la neurocisticercosis. Su escáner cerebral mostró más de 100 puntos blancos, formados debido a los huevos de la tenia. Esta infección es causada por comer accidentalmente alimentos infestados por tenias. Frutas, verduras y carne de cerdo pueden estar infestadas con estas larvas, cuando los huevos llegan al cerebro a través del sistema nervioso, causan neurocisticercosis, que se caracteriza por una severa dolor de cabeza, ataques epilépticos y confusión, dijo el Dr. Praveen Gupta, director de Neurología del Hospital Fortis. Una persona puede contraer esta enfermedad si consume carne de cerno que no se coció bien y está infestada con huevecillos. Foto, Pesels de acuerdo con el médico, la infestación de la tenia del cerebro es causada por comer frutas, verduras y carne mal cocida o lavadas incorrectamente infectadas por la solitaria del cerdo. Afortunadamente, Trusica recibió un tratamiento eficaz que le ayudó a desinflamar su cerebro y reducir los huevecillos y ya regresó a la escuela. En esta nota, lombriz solitaria teniasis huevos cerebro.